¿Cómo fue la transformación de una obra de teatro? ¿Cambió el guion? ¿Fue simplemente una cuestión de locaciones? ¿Lo escribieron todo? Afortunadamente cuando... Para el teatro no tenemos guiones... Claro, nosotros no escribíamos para el teatro, pensábamos escenas y la íbamos haciendo y la íbamos escribiendo en el cerebro de los... Aferú mucho, sí, pero... Pero no, nunca hemos escrito. Pero cuando decimos que hay que hacer una película, afortunadamente conseguimos la locación inmediatamente. Entonces es lo primero que hemos conseguido. Entonces, directamente hemos escrito ya pensando en ese lugar. Igualmente era muy teatral nuestra forma de escribir, aunque no queríamos teatro. Digamos que la transición hacia lo más cinematográfico se lo debemos así... Sin duda, Rodrigo Moreno, que ha sido el tutor de... Nació nuestro tutor durante muchos meses, con lo que hemos trabajado intensamente y el que nos como... Ayudó a transformar todas nuestras ideas en imagen, de alguna manera, sin... Y nunca perder eso. Y cuando estábamos por filmar, ya después que teníamos 12 versiones del guión... El productor Hernán Gonzalupi le pasó el guión número uno al director de arte. Entonces el director que es un tipo muy influyente. Justamente sin querer le pasó. Sin querer, pero nosotros sospechamos que... Porque a Hernán le encantaba el primer guión sobre todas las cosas. Entonces cuando vino Gonzalo Delgado a hablar... Él participó mucho en la dirección, de alguna manera, de la película. Él hablaba de ese otro guión. Y nosotros tenemos un guión número 12 y él hablaba del guión número uno. Entonces el número 13, que finalmente se filmó, es la última función de esa... Y justamente Gonzalo Delgado, como palabra... Y Gustavo había dicho que el fotógrafo de la película sea el director de arte. Para quienes no saben qué es el director de arte, que se encarga del vestuario y de la escenografía. Este demás se encargaba mucho de nuestros actores. Nos discutía todo. Desde que discutía los planos. El tipo está para dirigir sus películas. Efectivamente es un gran director de cine. Escribió Willy King. Es un genio. Este tipo es... Y Gustavo, que también igual... Estaban a la par nuestra dirigiendo, pero ellos no estaban en la primera película. Ellos estaban como en la... No sé cuantaba. En una que se estaba dando mucho lugar, pero más de diez cada uno. Eso a nosotros nos servía muchísimo y nos daba como... Mucha tranquilidad de que... Ellos nos iban a advertir si estábamos, así como... Errándole feo, así al tono de algo. Muchas cosas eran como un misterio sobre cómo se iba a montar esta película Contajista. También era un responsable muy importante de ese ritmo que tiene la película. Pablo Barbieri arma las películas con Darín. No sé. Un capo a nivel tiempo y todo. Y no nos dejó caer en los vicios que... Si yo editaba la película que tiene en la casa, quizás duraba cuatro horas y... Y si... Y si no intervenían así... El brisome, toda esa gente. Quizás nunca conocíamos esos técnicos con veinte películas encima. Que nos advertían de muchos problemas todos los días. Y que no nos dejó que seamos tan inexpertos. O sea, somos inexpertos. Tal vez el punto más importante del hecho de haber venido del teatro y pasar a hacer películas ha sido, sobre todo, poder como trabajar como... En cuanto al grupo de gente, trabajar como si fuera una compañía de teatro y no como si fuera un rodaje convencional de cine, digamos. El rodaje era muy participativo. Todos tenían una silla atrás del monitor. Todos podían ver. Todos... Digo, no es que todos estaban opinando todo el tiempo, pero había lugar para... O sea, para nosotros cada engranaje de un rodaje tan importante tiene que tener su voz, digamos. Y era muy loco porque eso costaba mucho. Sobre todo para los productores entender que las cosas iban a tener un tiempo, un tiempo diferente al rodaje que es todo como... Ah, Andy de acá... Y la mitad del equipo que fue de gente de Buenos Aires, al principio le ha costado entender eso. Que nosotros no éramos la voz magnánima del director que iba a decir haz esto y todo eso, sino que... No, era como... Ah, bueno... Claro, y si todo el tiempo estamos aquí. Ya está acostumbrado. Eh...